Agradecidos, agradecidos por esta ayuda, es alimento en seco, la verdad que es un trabajo muy importante de la Universidad Nacional del Litoral, sabemos que hay un trabajo previo de esto, de estudio, de las raciones para los chicos, las porciones justas de lo que ellos tienen que consumir, cosa que nosotros principalmente acá en el comedor de Palermo tenemos muy en cuenta, que cada vez que le cocinamos tenga de todo, nosotros siempre decimos que sea nutritivo, que no le falte carne, que no le falte, tratamos siempre que sea, y esto a nosotros que nos hayan tenido en cuenta nos parece muy importante. ¿Para cuánto alcanza estimativamente? Los paquetes que nos trajeron son de medio kilo y para ocho porciones por cada paquete, y la verdad que hay bastante, nos trajeron packs enteros, hay seis, siete packs, así que la verdad que nos alcanza, nosotros ya ayer habíamos tenido una reunión con Jessy que ella proponía ya que íbamos a tener estas donaciones y que las donaciones nunca se cortaron de los particulares de San Cristóbal, empezar a dar un día más, o sea, dar los miércoles y dar los viernes lo que es el almuerzo, porque empezamos a cocinar de mañana, en algún momento cambiamos los horarios por la cuestión del frío, y ahora empezamos a cocinar de mañana, así que miércoles y viernes van a quedar los almuerzos, los lunes ella va a dar la leche a la tarde, y bueno, y la entrega de ropa se está haciendo a medida que va entrando ropa, Jessy se encarga de avisarle a las mamás y repartiendo. Jessy, seguimos con la misma tesitura, ¿no? Anotarse previamente para el día posterior. Sí, sí, seguimos con lo mismo, con el mismo sistema, anotamos a las familias previamente, por ahí pedimos si en algún momento se nos escapó, no pedir que se anoten, pero bueno, ahora ya les comentamos que va a ser miércoles y viernes, lo terminamos de finir ayer, pero pedimos que se anoten por una cuestión de no cocinar de más, o no cocinar de menos y que no alcance, entonces nosotros con un registro previo de las familias que van a venir a retirar, tenemos la cantidad de porciones, que ya más o menos estamos cancheras con el tema de qué cantidad cocinar y qué cantidad de donaciones debemos pedir. Gracias.